En vista que a un visitante a una sala de cirugía del Hospital Roosevelt dio positivo a coronavirus, se ordenó hoy el aislamiento de los enfermos, personal médico y enfermería de dicha sala, hasta comprobar que no estén infectados y con el ánimo de prevenir un brote dentro del hospital, se ha decidido no aceptar más pacientes en dicho hospital para su hospitalización por los que serán trasladados quienes recurran a la emergencia del Hospital Roosevelt y requieran hospitalización a otros hospitales ubicados en la capital y el Departamento de Guatemala.